¡Qué bien la pasas, Omar! La verdad que increíble lo tuyo y bueno, ya estamos aquí con nuestro amigo Juan Ignacio en San Francisco que nos va a hablar un poquito de esta parada de Alianza. ¿Qué nos puedes contar, Juan Ignacio? Leti, gracias y bienvenida. Leti, te platico que estamos felices porque ya estamos a nada de terminar el Tour de Alianza de 2013 junto con el apoyo de Telemundo y todos nuestros patrocinadores. Ahorita tenemos más de 135 equipos representando como a 55, 60 ligas de todo el norte de California. ¡Feliz el evento, Leti! Oye, sí, la verdad que eso te iba a preguntar. Este evento tiene 10 años, ¿no? O sea, ¿qué has visto de diferencia este año en comparación con los otros? Fácil, mira, Leti, justo ahorita estamos ya por concluir este año que es el décimo año y tenemos mejores talentos porque ya hay gente que se traslada desde 10 horas para participar en este torneo. Tenemos los mejores equipos de la región y tenemos un ambiente muy familiar. Leti, si ya vienes, como puedes ver, te la vas a pasar muy bien en el sentido de familiar, te la vas a pasar fantástico porque es un evento muy bien organizado, a un nivel de competencia muy bien. ¿Sabes qué también me impresiona, Juan Ignacio? Que estuvimos en varias de estas paradas, son 11, ¿no? Pero estuvimos en varias y en todas las que fuimos, el nivel de convocatoria, la gente, o sea, de verdad que son todas estas canchas. Por ejemplo, la vez pasada en Los Ángeles había 10 canchas y todas estaban llenas. Es increíble. Es que imagínate, Leti, pasaron por nosotros cerca de 2.000 equipos y casi 220.000 gente, gente, es decir, fans, familiares, jugadores. Entonces, realmente estamos felices. O sea, lo que es Alianza de Fútbol Hispano y lo que hemos logrado en la comunidad ha sido increíble. Ahora te vas a encontrar un espectro de 6 a 40 y tantos echándole ganas y sudando la gota gorda. Increíble, la verdad que estamos súper emocionados y también felices de haber podido ser parte de todo esto. Además, quiero que sepas que no 10 horas, 16 horas manejaron las personas la vez pasada. O sea, que cada vez pues jalamos más gente, ¿no? Sí, credibilidad, eso es, Leti. Credibilidad porque saben a qué vienen y qué van a obtener. Entonces, eso es lo que mejor podemos ofrecer a la comunidad, que es Alianza de Fútbol Hispano. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Y bueno, ahora te quiero invitar a ti y a ver a todos los amigos, a nuestra primer mamasa de esta semana. Así que vamos a verla, ¿te parece? Adelante, Leti, te acompaño.